El padre de él y que se fue para Italia Y le digo, oye Pepe, Pepe Gerardo Le digo, ¿cómo anduviste? Vamos a ver, qué se hace, cosas distintas Le digo, pero no te gustó No, y no salí mucho más que de Italia Y ahí anduvimos, fuimos a Roma Pero las calles están todavía empedradas Ni asfalto tiene El Coliseo un abandono Ni lo han pintado Ni mi techo tiene El vino acá en el club Me lo cobran un peso uno con ochenta Lo pagué en la Plaza de San Pedro Claro, claro, si no tenés que ir más ¿Para qué da ahí?